Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí porque, bueno, el título dice Dimensión Pero no encontré ningún mod aparte de este De la película de Space Jam Bueno, no creo que así se llama, no sé Lo siento si me escuchan un poco bajoneado Porque, bueno, hoy no quería subir video Pero para no tenerlos sin nada Pues le subimos esto, señores Sí, 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 le subimos esto Vean, está muy extraño esto Me ponen en los comentarios los mobs Los Looney Tunes que vamos a ir viendo, ¿vale? Vean, vamos a ver, mira, este es el ¿Qué es esto? El corre caminos Uy, estoy variando Esta no sé quién es Y se metió al agua ¿Por qué te metes al agua, hermana? A ver, métete al agua, va a ser un video súper rapidito Porque nada más les quiero enseñar esto Que nos podemos armar aquí No sé, algún Una historia bonita Ey, 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 señorita Esta se llama A ver, déjenme ver Ah, sí, Tina Ruso se llama ella A ver, aquí está la abuelita Esta sí me acuerdo Es la abuelita Y Pio Lindon está ¿Qué estás viendo? Aquí está viendo la abuela Ah, ¿nosotros? Ah, ok Bueno Aquí está el demonio de Tasmania No sé si me maten Las animaciones están un poco Bueno, tienen que trabajarlas un poco más Pero la textura sí está súper Este no sé cómo se llama Le vamos a poner el monstruo rojo El monstruo rojo Grosshammer No sé ni qué Este es Bonnie Bonnie Hola, Bonnie Hola, hermano ¿Qué pasa? Y por este lado Vamos a ver si se nos escaparon Ese es un pollo Ese no cuenta Lo siento, chiquitín Este es la mofeta No sé Creo que hubo un como Una como funa Porque este vato No sé qué hizo El que lo creó No sé qué hizo Y bueno Funaron también al personaje Este es el Marvin El marciano Creo este Sí me acuerdo A ver, pónganme en los comentarios Si es Marvin el marciano No lo vamos a ver Este quién es Este quién es Es un pato negro Es un pato negro No sé si todavía Estén dando los Looney Tunes O sea, la verdad Habían más, señoritos No solo eran estos Se me escaparon los Ah, mira, aquí está el porquito Porqui Ya te agarré, puerco Sí, te quería agarrar, puerco Así era, ¿no? Ah, no El pato es el que decía así Ya te agarré, puerco ¿Por qué tiene la nariz así? Bueno Los demás No sé Se me escabulleron por ahí Así que vamos a tener que Invocarlos Con los huevos ¿Quién se cree este, loco? Aquí los tengo A toditos Entonces vamos a ver A todos, a todos, a todos Algunos no los llegué a ver yo Porque, bueno Yo no veía mucho Mucha tele Digamos Porque mi infancia fue Nada más deporte Deporte, deporte Sí, era un maniático De los deportes Pero algunas cosas Sí me las llegué a ver A ver, esta es la Granny Este es el Coyote Vean El modelo está súper guapo, ¿eh? Después nos vamos a poner En supervivencia Para ver si nos Pegan, no sé A ver Este es ¡Ah, el Piolín! ¡Mira, Piolín! ¡Ah, la bestia! Lo podría agarrar O domesticar O no sé Ah, otro Piolín Este es Marvin el Marciano Porki A ver Yo lo voy poniendo Así como dice ahí Pero alguno de los De los personajes Están en inglés Y no me lo sé en español Así que Porfis Se los encarga Time, set, day Vale Ahí está Ahí está Ahora vamos a seguir Este es Speedy González Creo que este es Digamos un ratón mexicano No sé No sé Díganme ustedes Díganme en los comentarios Si es mexicano o no Este es Box Bunny Este es el que vimos El monstruo rojo Vamos a ver los otros A ver Ajá No lo voy a hacer cortes Porque pienso que Queda mal No sé No sé la verdad Vale Esta no sé quién es Bruja Hansel Bruza iba a decir Ala que bien No, no, no Esta no El demonio de Tazmane What ¿Qué? ¿Tienen sonido de aldeanos? No hombre No Este es el Sam El de las pistolas Este es el gallo Claudio El del MMSD No es muy inteligente Mi amigo No me parece que este chico Sea muy listo Este es el patito Y aquí Este es el Correcaminos Rat Runner Este es el que les digo Pero no sé Cómo se llama en español Es la mofeta Y la Lola Bunny No sé si todos salen En Space Jam 1 Pero en la 2 Me la tengo que ver Sí, me la tengo que ver La trama Díganme si alguno de ustedes Ya vio la película Me lo pone en los comentarios Y pues nada Vamos a procedernos A poner en Supervivencia A ver si me matan No A ver Game Mode Game Mode Cero A ver Si me ataca Si yo le pego a este A caramba A caramba Si pega duro A ver si yo le pego a este A caray A caray Eso supone una reacción Muy extraña Vamos a acercarnos A Mira A este Hola amigo ¿Me pegas? ¿Me pegas o no? Bueno El monstruo este Si tiene que pegarnos Creo que malo Oye Bueno Este no tiene animación Vamos a acercarnos A la calle Claudio Creo que ninguno de ellos Nos pegas Todos son neutrales Mira Le vamos a pegar ¿Ves? Hola Hola No inventes No Uy 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 No inventes No inventes Me sacaron el relleno No te pases Bueno señoritos Y este es el mod Digámoslo así El addon Si quieren se los dejo En la descripción Coméntenme porfis No sé Si veo muchos Comentarios de Ay quiero el mod Si deja el link De descarga Pues Lo dejamos Si Si Lo dejamos Y nada más Un saludito Nos vemos en el siguiente video Chao Chau Chau